Si usted es uno de los próximos viajeros, le contamos que la dirección de pasaportes está atendiendo desde hoy hasta el miércoles santos de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Centenares de personas hacen entre dos y cuatro horas de fila para poder reclamar su pasaporte. Este fue el panorama que nos encontramos en la mañana de hoy. Ciudadanos hacen filas entre dos y cuatro horas para reclamar los cerca de 17 mil pasaportes que están represados en la gobernación de Antioquia. Finalizando marzo hice el primer acercamiento, llega el email, entonces espero una semana y hoy ya que es la entrega estoy más o menos dos horas acá en la fila. Llevamos mucho acá, muchas personas que tienen que ir a trabajar pues se tuvieron que regresar por la mora. Entre el primero y el ocho de abril se han entregado 9 mil 178 documentos y han sido tramitados 7 mil 321. Desde la oficina de pasaportes recomiendan a la ciudadanía pedir la cita con tiempo para evitar inconvenientes a la hora de viajar. El proceso no es tan fácil, o sea no es como tan orgánico. Si debes a las seis de la mañana estar pendiente en la página web para poder adquirir la primera cita. En realidad no es un proceso muy fácil pero tampoco imposible. Desde hoy hasta el miércoles la oficina de pasaportes estará prestando servicio entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde.